El Partido Liberal Constitucionalista se defendió de los señalamientos realizados por algunos miembros de la oposición ante la intención del PLC de incluir en las comisiones de la coalición nacional a algunos delegados implicados en actos de corrupción durante el gobierno de Alemán. María Fernández Flores, esposa del exmandatario, salió a la defensa de su partido, asegurando que varios miembros de la coalición fueron parte de los crímenes y corrupción de los años 80. La ex primera dama manifestó que nadie debe de inmiscuirse en los asuntos internos de su partido. El PLC decide quién lo representa. Somos un equipo colegiado donde se toman las decisiones de este partido. Y ahí se va a decidir quiénes serán los nombres que van a ocupar dentro de las comisiones de la gran coalición. Nadie más puede decir este sí, este no. Porque a mí me señalan por ser la esposa. Pero ahí hay gente en grandes puestos de liderazgo dentro de la coalición que por su sangre, por sus venas, corre sangre de muchos que asesinaron y mandaron a los jóvenes en la década de los 80. La embestida de María Fernanda se dio mientras se anunciaba oficialmente la acreditación de la nueva directiva del PLC ante el Consejo Supremo Electoral, donde se consolidó en su cargo como presidente a Miguel Rosales. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció ante la situación que enfrentan alrededor de 850 nicaragüenses que se encuentran varados en condiciones precarias en las zonas fronterizas de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Panamá. Ante ello, el organismo exige al gobierno de Daniel Ortega cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizando los derechos humanos de las personas a quienes se les ha trancado su derecho constitucional a regresar a su país. Los con nacionales ya cumplieron una semana de estar varados en las fronteras de Pellas Blancas. La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua presentó su tercer informe sobre agresiones contra los hombres y mujeres de prensa. En el periodo correspondiente del 1 de marzo al 15 de julio, la gremial documentó un total de 351 delitos contra la libertad de prensa y acceso a la información. De acuerdo a Pessin, los casos se han reportado en al menos 15 departamentos del país, que incluye Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, entre otros. El gremio asegura que los periodistas han sido víctimas de vinculación a actos delictivos con el fin de desacreditar su labor y poner en riesgo su seguridad. Asimismo, concluye que las principales víctimas son los varones. En esa misma línea, Pessin también realizó un monitoreo donde detalla que en el país un total de 58 comunicadores se han contagiado de COVID-19, de los cuales 45 fueron identificados como casos positivos y siete presentaron los síntomas relacionados al virus. Según la organización, gran parte de los comunicadores se contagiaron mientras entrevistaban a los familiares de personas fallecidas a causa de la pandemia. La mayoría de estos casos se han reportado en Managua, Carazo, Bluefields, León, Granada y Masaya. Entre los fallecidos se encuentra Gustavo Bermúdez, de Radio Corporación, y Sergio León, director de La Costeñísima. La Universidad Centroamericana informó que a partir del segundo semestre se reanudarán las clases de forma semipresencial después de permanecer suspendidas desde hace cuatro meses debido al COVID-19. Las autoridades académicas detallan que los alumnos asistirán al recinto una vez por semana. La decisión de la UCA no fue bien recibida por los estudiantes, quienes aducen que no es el momento de retornar a clases, porque muchos de ellos son originarios de otras ciudades y se les dificulta movilizarse. También aseguran que no solo se pone en riesgo la vida de la comunidad estudiantil, sino la de los maestros.